Muchísimas gracias por continuar informándose aquí en TV Sur Noticias. Muchos son los operativos que se están realizando como parte de la restricción vehicular sanitaria a nivel nacional. Pero, ¿cuál es la situación que se maneja a nivel del Cantón de Pérez Celedón? Hemos dado datos importantes de la cantidad de conductores que han sido multados, a los cuales se les ha decomisado la placa y a muchos de ellos la motocicleta, por ejemplo. Por esa razón, hemos invitado al jefe cantonal de la Policía de Tránsito, don César Cordero, para que nos cuente un poco cómo han estado estos operativos y prácticamente también qué se hace con todos estos vehículos que han sido decomisados. Muy buenas, don César, y gracias por acompañarnos. Con mucho gusto. Buenos días. Desde que inició los controles de restricción en el Cantón de Pérez Celedón y a nivel nacional, a la fecha, por lo menos la restricción la dividimos nosotros en dos partes. Por diferentes aplicaciones de artículos, el 147N en su momento, que se realizaron un total de 81 boletas de citación, y posteriormente cuando se está aplicando el 145DD, que ese es el que conlleva el retiro de placas. De esa, a la fecha, a un corte del domingo, llevamos un total de 93 boletas, para un total de 77 placas decomisadas. En esas boletas, en esos cumplimientos, se han retirado 34 motos. Se ha estado trabajando las 24 horas del día, ahora con las restricciones y los nuevos decretos que han salido, y es a lo largo del Cantón de Pérez Celedón, donde se ha podido, la capacidad operativa lo permite, Pejiballe, San Pedro, Cajón, San Isidro, Centro, Langostura, los lugares donde es increíble que a esas horas circulen vehículos, los cuales no están contemplados dentro de las excepciones. Don César, es importante, bueno, en el caso de Pérez Celedón, siempre se ha hablado a nivel de las campañas en temas de accidentes de tránsito, que es uno de los cantones donde más se utiliza la motocicleta para trasladarse. ¿Esto implica también la gran cantidad de motos que han sido decomisadas? Sí, es increíble porque, como dije anteriormente, los controles de restricción se han llevado a distritos como Pejiballe, Platanares, y es ahí donde se han detenido gran cantidad de motocicletas. Cabe mencionar que también en el centro de San Isidro se han detenido motocicletas que están atrasadas de documentos, o sea, no tienen el marchamo al día, los conductores no tienen licencia o no están inscritos como conductor, pero esto es decir, la gran cantidad de distritos donde hemos podido visitar, se ha presentado esta problemática. Don César, cuando uno dice que se hacen operativos por todos los lugares, pero ustedes tienen identificados, me imagino, puntos donde más se dan este tipo de incidencias. Bueno, desde que se está aplicando lo que es la restricción, estamos trabajando en conjunto con la fuerza pública. Entonces, nosotros, cada vez que se va a iniciar un control, pues analizamos qué es el sector que se puede ir a laborar. Entonces, nos ponemos de acuerdo y nos trasladamos, y sí han dado muy buenos resultados. ¿Qué pasa siendo conductor? Bueno, tal vez como separemos un poco el tema de las motocicletas y el tema de los vehículos. Son 34 motocicletas las cuales han sido decomisadas. En este caso, esas motocicletas se decomisan porque la mayoría de esas están sin restricción, sin marchamo, porque circulan con una placa que no corresponde. Cuéntanos un poco, don César. La gran mayoría se detiene porque el conductor no está inscrito como conductor y la motocicleta no tiene los documentos al día. Marchamos, revisión técnica y tiene hasta, de hecho, hasta sin placas. Por eso, la cantidad de artículos de 145, doble D, con ese que conlleva el retiro de las placas, no son los mismos porque no se puede aplicar el 151K, que es el que con el que se retira la placa. Entonces, son motos que se detienen. Pero en este caso, ¿son motocicletas que el dueño o el conductor que en ese momento se detiene no puede ni retirarlas porque no tiene documentación? ¿Qué pasa? Esas motocicletas las recogemos y las trasladamos al COCEVI, acá en Pérez de León. Ellos son los que están recibiendo esas motocicletas. Pero, ¿qué sucede si el conductor quisiera retirarlas? No puede, si no tiene licencia y si no tiene documentos. Don César. Sí, pues sí. Partamos de un supuesto que la motocicleta, pues fue que le dejaron de cancelar el marchamo. Hay motocicletas que se han consultado y tienen hasta cinco periodos sin cancelar. Entonces, el conductor lo que tiene que hacer es, primero que todo, buscar el propietario registral de esa motocicleta, si es él, pues mejor, ¿verdad? Y ponerla al día. ¿Qué es ponerla al día? Apagar los marchamos, llevar la revisión técnica. Y después, apersonarse al COCEVI para retirar la motocicleta. O sea, si no tiene la documentación al día, no puede retirar el vehículo. Si no está inscrita, sería muy difícil. Luego, también es que hay que tomar en cuenta un aspecto. Algunas motocicletas, si sale más barato casi, comprar una, que pagar un montón de dinero por la misma motocicleta. Entonces, por lo menos, el sábado un señor dijo, no, yo voy a pagar las boletas, pero la motocicleta va a dejar que se pierda, porque solo en partes eran como medio millón de colones. Bastante. Bastante, sí. Entonces, pero eso va otra vez a acumularse, no solamente en las instalaciones del COCEVI. Yo recuerdo que hace unos años, aquí en TV Sur Noticias, hablábamos de la gran cantidad de vehículos de este tipo que se aglomeran, tanto en COCEVI como también en las instalaciones del tránsito. Bueno, en las instalaciones no se están ingresando a este tipo de vehículos, porque no es un depósito autorizado, pero sí todas se trasladan a COCEVI, todas las motocicletas, los vehículos que son detenidos, se trasladan a COCEVI, de Pérez y León. Ese es en el caso de las motos. Ahora hablemos de los carros. ¿Cómo es el procedimiento en el caso de un vehículo? De un carro, por ejemplo, si le retiran la placa, igualmente se decomisa el carro, al igual que la moto. ¿Cómo sucede en estos casos? Ellos, por lo menos ahora, tienen que estar a personarse. Es un trámite normal, común, cuando lleva retiro o decomiso de placas. Tienen que sacar una cita en el COCEVI para ir a retirarla. Pero no se decomisa el carro. Se lo digo porque he visto varios vehículos circulando en la ciudad, sin las placas. Bueno, si son sorprendidos, habría que, en buena teoría, hay que detener el vehículo, confiscarlo y trasladarlo a los patios de COCEVI. Si se está incumpliendo. Si se está incumpliendo. Si circula, sin las placas de matrícula. Por ejemplo, yo soy conductora y en este momento me hacen a mí el parte por la restricción, me quitan la placa. En ese momento sí me dan la oportunidad de trasladarme hasta mi hogar, por ejemplo, con el vehículo. No sacarlo más ese mismo día, siempre y cuando yo muestre que en ese día me hicieron la boleta. Sí, claro. Claro que sí. Es correcta esa apreciación suya. No, César, y económicamente son muchos conductores, lo decía usted, el ejemplo de este motociclista, hasta 500 mil colones por incumplir, por salir a la calle. Es una media, tal vez hay conductores que se les hace más boletas, lo que conlleva un monto más elevado. Por ejemplo, ¿cuántos montos? Podríamos estar hablando que han hecho ustedes en boletas. Tal vez, imagínese que hay conductores que se le han aplicado 32 boletas de situación, o sea, esa moto no tuvo nada, no tenía luces, direccionales, espejos, en una sola motocicleta, o un solo conductor. ¿Y eso significaría económicamente cuánta plata? Es que habría que analizar cada boleta para ver el monto, porque son diferentes artículos que se aplican, cada uno lleva un monto diferente, pero puede ser un millón de colones, tal vez. ¿Y tendría el conductor que pagar todo esto aunque no tenga licencia? Si estaría interesado en retirar el vehículo de los patios de Cosei, sí. Si no, deja que se pierda. Otro punto importante en entorno a esto, don César, es el tema precisamente de la licencia. Hemos visto en los reportes que se dan por parte de la Policía de Tránsito, que no solo en Pérez, sino en toda la región Brunca, la cantidad de conductores que andan en la calle sin tener ese documento. Pues sí, los documentos, o sea, las estadísticas no nos engañan, del confiscar placas, el 145DD, que es el que está aplicando para confiscar placas, a la fecha llevamos 93 hasta el domingo. ¿Y todos esos 93 no tenían licencia? No, no, no implica que se hace el desglose por artículo, pero no implica que todos no tengan licencia. Puede ser de eso, estoy casi seguro que el 34 no tienen licencia. ¿Bastantes? Bastantes. Y esas son las personas que ustedes logran detectar por medio de los operativos, ¿verdad? ¿Los que no? No se sabría con precisión cuánto serían, pero sí. Es una, por ejemplo, hoy andan, los que no circulan son las placas 3 y 4, pero si hay gran cantidad de vehículos en la calle. Muchos que se abordan, que no tienen, por placa no deberían de circular si tienen el documento, pero la gran mayoría sí lo tienen. es bastante complejo este tema, don César, me imagino ustedes como policía de tránsito, porque constantemente se hacen cambios en las restricciones, se amplían las multas, se amplían los horarios, es un tema en el cual ustedes tienen que estar prácticamente al día con la información. Sí, es correcto, tenemos que estar en una constante inducción al personal para saber cuáles son los artículos que se aplican, bueno, el artículo va a ser el mismo, pero cuáles son las placas que se tienen que sancionar ese día. Y es que la carta es sumamente importante, don César. Claro que sí, por lo menos yo como jefe de la dedicación de tránsito tuve que elaborar documentos para los colaboradores, para, pues, primero que todo cumplir con el decreto y, segundo, para que los, si son abordados por oficiales de la fuerza pública en el traslado de la casa al trabajo, pues, que tengan el documento mano y lo puedan mostrar. Ese es un punto importante que también hay que aclararle a la población, el hecho que usted tenga una carta no significa que usted pueda andar a cualquier hora, en cualquier momento y cambiar su ruta, porque en las mismas cartas se especifica su ruta. Sí, se ha dado el caso que se han sorprendido personas que salen a las 10 de la noche y son sorprendidas a la una de la mañana y la justificación que tienen ellos, ellos portan el documento, la justificación que tienen ellos es de que andaban donde la novia o visitando a los padres a esa hora y otras personas hacen un uso indebido, incorrecto, tal vez son guardias que entran a las 5 y andan a las 3 de la tarde en la calle y el documento, por eso se les pide, se les solicita que digan el horario, los días que trabajan, dónde viven y a dónde tienen que trasladarse. Entonces, se les da un tiempo prudencial para que se trasladen de la casa al trabajo y el trabajo a la casa. ¿Han detectado cartas ilegales, don César? Por lo menos que yo me cuente, no, sí un uso indebido, pero ilegales así, como duplicaciones o falsas, no. No, no se ha dado, porque también a nivel nacional sí he escuchado de que se han detectado algunas personas que han hasta falsificado las cartas, ¿verdad?, para salir a la calle. Sí, pero nosotros de momento no se ha logrado detectar ese tipo de documentos. ¿Qué le podríamos decir a los conductores, don César, que creo que le han perdido mucho el miedo a las multas al pagar hasta la misma policía de tránsito? Bueno, primero que todo que se pongan a derecho, que anden con el documento, si realmente tienen que ir a trabajar, que hablen con su patrón y que le extienda a esta persona el documento, que hagan uso correcto del mismo para así evitar una sanción, porque nosotros simplemente aplicamos la ley, no estamos, para eso está en un control las 24 horas del día, hoy están, de momento están las placas tres y cuatro, ya a las siete de la noche no puede circular ningún carro, acepto, a excepción de que tenga el documento, que lo ampara, pero si no, se le aplica la ley. Entonces, hay cosas y situaciones complicadas, días atrás, el fin de semana propiamente, circuló a nivel de redes sociales y a nivel de todo el país, un video de un accionar de la policía de tránsito que también pone, hablamos de esto, del respeto a la autoridad, de las circunstancias que medieron en ese asunto con una pareja de motociclistas. Sí, esto sucedió en Villaligia como a las 11 de la mañana, un recorrido normal del sábado, del oficial William Murillo y pues el detector que la conducción no era normal, entonces abordó a la persona y redujo al conductor, es increíble que la pasajera tomara el control de la motocicleta, la encendiera y se la llevara, a los 300 metros pues ella se detuvo pareciera que ingresara a la casación familiar y fue donde el oficial Murillo pudo abordarla y pues ella fue presentada hasta el domingo a la fiscalía de Fragrancia y la motocicleta se comisó el mismo sábado. Y en el caso del conductor que en primera instancia vimos que se quedó allí, bueno, lo que muestra el video, ¿verdad? Sí, ese no fue posible localizarlo ya que el oficial Murillo al ver que la mujer de una manera irresponsable le puso en peligro la vida de ella primero que todo al abordarlos el oficial Murillo le detectó aliento etírico a los dos al percatarse que la conductora en este caso la mujer se fue con la moto pues él prefirió decidió seguir a darle alcance a la mujer para primero que todo no poner en riesgo la propia vida de ella y segundo la vida de cualquier otro usuario de las vías públicas peatones alguna motocicleta ciclista y por dicha pudo circular unos 300 metros solamente no mucho no mucho y el conductor el conductor que originalmente fue el que estaba conduciendo no fue posible localizarlo se retiró del lugar de los hechos ese tipo de circunstancias son muy comunes don Cesar porque eso nos dimos cuenta la mayoría por un video que circuló pero son comunes ese tipo de acciones pues en mis 20 años como oficial de tránsito hasta ahora lo veo yo acá en Pérez y más que toda la hora que se oye ahora a las 11 de la mañana lastimosamente es una imprudencia que bueno también no llegó a algo grave gracias a ellos no pasó a más eso porque como dije anteriormente la mujer puso en riesgo su vida puso en riesgo la vida de otras personas y para ahondar un poquito más ese mismo osado en horas de la tarde en el sector de San Antonio pues se tuvo que hacer un cumplimiento por conducción temeraria y creo que en el tipo 3 o 4 de la tarde por Villaligia alrededor de ahí también se sorprendió un conductor en esas condiciones entonces llama la atención que tras de que en los tiempos que estamos viviendo que los mensajes del ministerio de salud de que es en casa la gente todavía anda tras de que circula anda en estas condiciones ¿verdad? Don César y hablando de todas esas circunstancias de las imprudencias ¿qué pasa si en mi comunidad yo veo muchos motociclistas o yo veo que hay una competencia camuflada por ahí en la montaña de motocross de lo que sea ¿yo puedo reportarme al tránsito? ¿hacer la denuncia? Bueno, claro pero tengamos en cuenta que nosotros solo podemos trabajar o aplicar la ley en las vías públicas si fuera en una montaña una cuestión así ya no podríamos aplicar la ley porque es una propiedad privada Bueno, eso es importante aclararlo porque aquí en Pérez de León es un lugar donde se desarrolla muchísimo este tipo de actividad de los enduros por ejemplo Si no, si es eso propiamente dentro de una propiedad no podemos llegar a laborar en ningún parte Entonces, César ¿un mensaje final como jefe cantonal de la policía de tránsito para todos los conductores y peatones que nos están observando? A la población en general más que todo seamos conscientes y responsables con todos los otros habitantes del cantón de que nos quedemos en casa si realmente tenemos que salir salga solo una persona por familia ya sea al supermercado o alguna otra parte y pues así podemos disminuir los efectos de esta pandemia que nos está afectando a todos Y no se expongan las multas Y no se expongan las multas porque se las vamos a hacer No hay de No tenemos por lo menos nosotros no tenemos otra opción que aplicar la ley Perfecto Don César Cordero es el jefe cantonal de la policía de tránsito que nos habla sobre los diferentes operativos que se han estado realizando como parte de esa restricción vehicular sanitaria en todo el territorio nacional y por supuesto acá en el cantón de Pérez Celedón Continuamos con más de TV Sur Noticias ¡Gracias! ¡Gracias!